Hola amigos, hoy les enseñaré a preparar esta deliciosa sopa de tortilla de huevo que se la prepara en menos de 20 minutos esta es una sopita muy rica y que nos sacará de apuro en cualquier momento bueno amigos, sin más, empecemos con esta receta y los ingredientes para esta receta son un poquito de aceite papachola pimienta sal huevos zanahoria dos dientes de ajos opcionalmente un concentrado de estos que yo tengo aquí entre mis videos que es natural de vegetales pero usted puede hacerlo con caldito de pollo o caldo de carne o si usted quiere también concentrado de esos de pollo o de carne un poco de harina de trigo cebollita, puede ser esta verde o puede ser la larga, la blanca cebollita y cilantro vamos a hacer un sofrito con la cebollita vamos a usar dos pepitas de ajos, sal y pimienta aquí tengo el caldo de vegetales en agua caliente y acá ya he picado la cebolla con el ajo agregamos una pizca de pimienta y un poquito de sal también un chorrito de aceite y sofreiremos aquí sin que se queme esto unos dos o tres minutos bueno, la cebolla ya está y vamos a cortar las zanahorias en pedazos pequeños y las papas una parte vamos a hacerlos en pedazos más pequeños y otros en pedazos más grandes bueno, de esta cebolla que ya está lista con el ajo vamos a tomar un poquito, así, no mucho y vamos a reservar ahora acá vamos a poner las papas con la zanahoria sofreímos aquí unos tres o cuatro minutos luego vamos a poner aquí el caldo de carne, de pollo, de vegetales calientito y dejaremos que esto hierva aproximadamente solo cinco o siete minutos mientras tanto vamos a hacer la tortilla aquí en el poquito de cebolla que hemos reservado vamos a poner los huevos agregamos un poquito más de pimienta de sal y un par de cucharadas de harina miren ahí batimos y así usted quiere le puede poner un poquito más de harina yo no le voy a poner más ahora vamos a formar nuestras tortillas o vamos a hacer una sola tortilla como usted prefiera tomamos un sartén y vamos a añadir así miren solo este poquito de aceite aquí vamos a hacer las tortillas pero miren no las vamos a hacer gruesas vamos a tratar de hacerlas finitas también usted podría hacer tortillas pequeñas pero bueno eso lleva más tiempo mejor es hacerlas así finas y apenas estén un poquito doraditas las volteamos ahora la vamos a cortar cortamos la tortilla cortamos la tortilla en cuadros pequeños o también como les dije al inicio puede hacer unas tortillas pequeñitas así ahora miren una parte de la papa la más pequeña se está deshaciendo y esto está espesito un poquito espeso y la otra está entera entonces aquí vamos a poner la tortilla picadita si le falta más líquido le pone agüita caliente o le pone caldo y vamos a dejar que esto se siga cocinando aquí unos 7 minutos más yo le voy a poner un poquito de agua porque está muy espeso agüita caliente recuerden y dejamos servir esto mientras tanto picamos el cilantro bueno nuestra sopa ya está lista amigos miren que belleza esto sabe delicioso compruebele el punto de la sal y tiene que sentirse así pedazos de papas grandes y las pequeñas bueno ya no están bueno vamos a agregar el cilantro y estamos listos bueno y nuestra sopa está lista para presentarla apagamos miren que bonita que está sabe muy bien y esta sopita la podemos servir con un poco más de cebollita y cilantro bueno amigos sin más yo me despido espero y se animen a preparar esta sopa para esos días de apuro porque es deliciosa es económica y fácil de preparar hasta pronto amigos bye bye chau y y y y y y y y Gracias por ver el video.